La empresa de revisión técnica anunció este lunes 11 de julio que será el último día en que se reciben llantas en desuso, como parte de la campaña de recolección de llantas que se realizaba de manera permanente en varias estaciones del país, una de ellas ubicada aquí en Pérez Celedón, en la zona de Daniel Flores. Debido al cierre de operaciones de la revisión el próximo 15 de julio, es necesario realizar ese cese de la actividad para realizar los desplazamientos de contenedores y materiales. Esta campaña de recolección se desarrolló en convenio con Fundellantas y contó con el apoyo del Ministerio de Salud, el MINAE, CEMEX, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y el programa ECOINS. Gracias a esta iniciativa, desde junio de 2018 y hasta diciembre del 2021, se lograron sacar de circulación 142.902 llantas en desuso que fueron coprocesadas, convirtiéndolas en combustible alternativo y mediante lo cual fue posible evitar 4.592 toneladas de CO2 que fueran liberadas en el ambiente. Además, la campaña tuvo como fin apoyar otros objetivos como la lucha contra el dengue, el zika y el chingungunya, así como el impacto en enfermedades respiratorias y contaminación ambiental, entre otras afectaciones que generan las llantas en desuso. En los próximos días estarán dando a conocer las cifras alcanzadas tras ese cierre. La oficina aquí de Pérez Celedón recibía una buena cantidad de llantas de forma mensual.